Estamos con más de noticias entre políticos, no me di cuenta pero Claudio Camaño no dio su opinión en la parte anterior del programa con respecto a esta posición, si hay debate, no hay debate, si el presidente debe tomar licencia, no debe tomar licencia, lo que opina la sociedad civil, Claudio. Sí, el tema era decir la ambigüedad del presidente con respecto al debate, el presidente Daniel Medina no solamente ha sido ambiguo con eso, sino ha sido ambiguo con muchísimas cosas, o sea, comenzamos desde el discurso del presidente cuando hablaba de que iba por el simple rumor público, iba a perseguir los actos de corrupción, sin embargo hemos visto que ha hecho todo lo contrario, aquí no hay una sola persona que haya sido condenada por corrupción y no solamente por rumor público, o sea, un presidente que dijo que por rumor público había perseguido los actos de corrupción lo que hace es que cuando las personas vamos frente a la OISOE a exigir que se persigue, que se investigue, lo que hace es que no entran a golpes, y cuando le preguntan al presidente que qué opina de eso, el presidente lo que hace es que se les ríe a los periodistas en la cara, entonces el presidente no solamente ha sido ambiguo y ha sido irresponsable en eso y muchos temas. El presidente también ha sido ambiguo en cuanto a la no reelección, ha sido ambiguo, ha traicionado su palabra, o sea, el presidente no solamente ha sido ambiguo a este tema, yo entiendo que el presidente debe no solamente darle cuenta al Estado, debe darle cuenta al pueblo dominicano, porque una cosa es el pararse y leer un discurso programado, un discurso en el que no lo van a interrumpir ni hacer preguntas, y otras cosas es someterse a las inquisitivas del pueblo dominicano. Señores, el tercer presupuesto que tiene este país, luego del presupuesto de educación, el presupuesto de obras públicas, es el presupuesto de la presidencia, que el presidente lo gasta básicamente a sus libres. Entonces, una parte importante de esto lo invierte precisamente en esa publicidad, en esa propaganda. Señores, ¿cómo decimos, cómo el presidente dice que no utiliza los fondos del Estado para promover su campaña, cuando ha estado cuatro años utilizando los fondos del Estado para promover su figura? Entonces es importante, es importante tener esto claro. ¿Cómo se le pega? O sea, el presidente, el presidente básicamente, esa popularidad que las encuestas la muestran en picada, un presidente, fíjense esta ambigüedad, un presidente que modificó la constitución de la República, básicamente que ordenó a los congresistas modificar la constitución de la República, violando el principio de independencia del Congreso Nacional, ese presidente que la modificó por esa popularidad de las encuestas, hoy en día las encuestas ni le van ni le vienen, porque no le favorecen. Entonces, esa popularidad, esa burbuja de popularidad que él creó en base a la propaganda y la publicidad, se ha ido desinflando. Entonces, nosotros entendemos que el presidente Adin Lomeda debe asumir esa responsabilidad de enfrentarse a un debate político. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, partido que en este momento está aliado, como saben, al Partido de la Liberación Dominicana. Él atribuye a la desesperación las palabras, las denuncias de Luis Abinader sobre el uso de recursos públicos. Vaticina que su organización, además, hará un papel en las elecciones de mayo y que la misma experiencia, que la misma experimenta un proceso de crecimiento con la integración de figuras que se habían distanciado del PRD. Escuchemos lo que dijo Miguel Vargas. Eso nosotros entendemos que también obedece a la citación de preferencia electoral que se encuentra ese candidato. No ha sabido articular una propuesta, ha basado su campaña en denuncias, muchas veces sin fundamento, y los tiempos han cambiado. El país merece que los candidatos le presenten propuestas de solución a los problemas del pueblo. Bueno, Miguel Vargas Maldonado pidió en ese momento que se estudie la eliminación del barrilito, cosa que durante el tiempo de campaña, al tiempo que todo está listo para proclamar a Danilo Medina el próximo domingo, allí en el Centro Olímpico. Sus comentarios, por favor. Bueno, lo cierto es que en esta oportunidad se confirma que Miguel Vargas Maldonado y el PRD teníamos razón. Todos los días llega la gente, se reintegra la gente y vuelve del PRM para el PRD. El PRD está de fiesta. Ayer recibimos a Fello Suburbí con su equipo. Hoy juramentamos a Feli Vázquez, que será candidato a senador en la alianza por el PRD. El partido, como el ave fénix y como en cada crisis, ha resurgido. Le dote feliz gracias. Y a de Cotuí, de Cotuí, compañera, Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Y como ave fénix, otra vez, vuelve y toma la fortaleza para crecer. La posición que ha dicho nuestro presidente Miguel Vargas Maldonado, no hay que explicarla mucho, está ahí. O sea, nosotros estamos creciendo como partido, estamos apoyando al PLD. Nosotros éramos como partido malo para una cosa y bueno para otra. O sea, la alianza reformista es buena, pero la alianza PLD está mala. Yo digo que todas las alianzas son buenas. Cada quien se alía con quien quiera aliarse para el objetivo que tenga que aliarse. Y en la mesa del diálogo, en esta época moderna de alianza, lo reitero, Europa tiene 28 países, esos 26 gobiernan en alianza. Y España, que no gobierna en alianza, ha tenido mucha dificultad para el ejercicio legislativo por el tema de cómo hacer una alianza. Entonces, la alianza nuestra va bien con el PRD, PLD, estamos trabajando para ello. Y tenemos tantas cosas que ofertar que yo no puedo dedicar tiempo para la oposición. Nosotros, como alianza, vamos por más, como dice Danilo Medina. El PRD va por más, por más dirigentes para seguirlo fortaleciendo, vamos por más propuestas para seguirla fortaleciendo, vamos por un discurso que sea cónsono en el momento que estamos. Y estamos apoyando la educación, y estamos apoyando más empleo, y estamos apoyando más vivienda, y estamos apoyando que nuestra soberanía nacional se respete, que nuestra dominicanidad se respete, nuestro discurso coherente del presidente Miguel Vargas Maldonado, y la responsabilidad con que Danilo Medina, como presidente del país, ha abordado la temática de nuestra nacionalidad y del manejo migratorio, ha hecho que el país tenga respeto por este gobierno en materia. Nos habíamos quejado hace siglos de que aquí no había una política migratoria que fuera coherente con nuestra nacionalidad y nuestra soberanía. Pues por fin se está aplicando, y lo está aplicando el gobierno. Y el PRD va por más, y apoya que nuestras decisiones en cuanto a nuestra soberanía, a nuestra dominicanidad, se siga ejecutando como ahora, sin violar los derechos humanos de nadie, pero apegado a la ley, porque quien debe de imperar en este país es el imperio de la ley. Bueno, cuando he tenido que ponderar a Miguel Vargas, lo he hecho. Cuando él planteó un pacto por la seguridad ciudadana, lo hice. Y cuando él planteó otros temas que fueran importantes a la sociedad mexicana, lo he reconocido. Pero en este tema, creo que la ambigüedad que hablamos ahorita está presente, por el hecho de que establece que el candidato opositor, Luis Abinader, está desesperado por plantear el tema de uso de recursos públicos. Sin embargo, él plantea también el remonte de los arrelitos. Efectivamente, hay otro mecanismo que se utiliza para también el uso de campaña, sobre todo los senadores, que ellos reciben un peso y cincuenta centavos por cada habitante de su comunidad. El de Petrovisa Cristóbal recibe un millón de pesos mensuales. Efectivamente, sale a la campaña con un presupuesto que no es de sus recursos a competir con los demás candidatos. Yo pienso que Miguel en ese aspecto pareciera más un asesor de campaña que un líder político en este momento, porque efectivamente él está respondiendo a un discurso de Luis Abinader que le entiende que no está acorde con los nuevos tiempos. Sin embargo, no promueve el debate, que uno entiende que Miguel con alguna propuesta innovadora que ha hecho en el pasado debe acudir al debate. Además, en campaña anterior, Miguel planteó el debate. Entonces yo creo que por ahí debe manejarse. Pero a él no se le pregunto en ningún momento si está de acuerdo con el debate. Pero creo que debería. O sea, no lo ligues. No, pues no lo ligues. Porque él no se le abordó. A él no se le abordó. Efectivamente, Miguel, si habla de modernidad en la campaña, debe salir un abanderado el debate, aunque no lo dijera. Porque aquí hablamos de Danilo ahorita, que no ha dicho nada. También quise escuchar a Miguel. Ahí no se le preguntó a Miguel. ¿Qué opinas? No importa. Pero aquí quise ver a Miguel qué opinas. No, pero la bola de cristal de Miguel tenía que ser para complacerse. Realmente, quedan pocos minutos, pero yo creo que debemos concretizar un poquito esto más al terminar. Yo creo que realmente han sido muy desacertadas esas declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien había manejado muy bien el silencio hasta este momento. Y que además también había estado en un bajo perfil obligado, precisamente porque él incurrió en haberle entregado, regalado o vendido un partido revolucionario dominicano. Aquel partido de José Francisco Peña Gómez, el partido que trajo la democracia al país, se lo entregó al PLD, se lo entregó al oficialismo. Y obviamente, usted es mi turno. Tiene que respetarlo, tiene que respetarlo. Es obvio, bueno, pero también, también fue el partido, fue mi partido también, que vamos a respetarnos todos. Y precisamente tenemos que ser tolerantes para escuchar lo que nos gusta escuchar. Entonces, en este mismo momento, nosotros decimos que lo que ha hecho Luis Abinader ha sido precisamente haber tenido la interés, la valentía de poder analizar lo que ha sido el desplifarro que ha tenido el gobierno de Danilo Medina, obviamente, y obviamente cómo ha utilizado o malutilizado los recursos del Estado. Luis Abinader no solamente ha hecho sus propuestas concretas, sino también que responsablemente ha dicho, ha hecho un desmonte, primero de las visitas sorpresas, y segundo, ahora, pues, habla acerca del dispendio. De la manera en que 49 millones de pesos diarios se utilizan de manera alegre, precisamente para producir clientelismo político. Y entre todo esto, pues, podríamos utilizar todo un programa para decir que Luis Abinader está actuando como la oposición, pero oposición transparente, oposición que también ha trabajado de una manera de cara al pueblo dominicano y que no se ha inventado nada. Simplemente todo ha sido sacado de un estamento del Estado, el Ministerio de Hacienda, que ha suministrado los datos, porque eso está públicamente expuesto, porque hay una ley que nosotros, que una ley de legisladores nosotros, la emitimos para que eso pueda ser posible, y es obvio que tienen que necesariamente dar respuesta de ese dispendio que tienen con nuestros dineros, los suyos y los míos. Nos va a escuchar acá, Ricardo, y posteriormente, para que nos dé tiempo de escuchar a Claudia. Ahora que yo me entiendo por qué es que no vale la pena ir a un debate, porque si el candidato de la oposición, que ahora fue que se dio cuenta que tenía que jugar un rol de oposición, lo que se pasa es hablando, lo que se pasa es hablando, lo que nunca hizo, Miguel, y criticando lo que hace el presidente Danilo Medina, entonces, ¿qué es lo que vamos a debatir? Bueno, precisamente, es el presidente, como es el presidente, hay que criticar lo que hace el presidente, ¿cuál es la sensibilidad extrema que tienen los periodistas? Lo que pasa es que ustedes no tienen discurso, y al no tener discurso, ¿qué es lo que van a debatir con ustedes? Las propuestas de Danilo Medina, las propuestas y las iniciativas de Danilo Medina, los triunfos de este gobierno, las iniciativas de este gobierno que ustedes no tienen posibilidad, ni siquiera hacer un planteamiento para mejorarla, solo criticarla, entonces, no vamos a perder el tiempo, fabriquen un discurso, traten de llegarle a la población, yo sé que es una manera de quizás alcanzar algún tipo de mirada de la sociedad, de que ustedes quieran hablar del presidente Danilo Medina, que es un hombre, no solamente de propuestas, es un hombre de acción, entonces, yo creo, yo creo humildemente, que tenemos que enriquecer el debate, y si usted no tiene nada que aportar, pues no debata, tome ese tiempo, Entonces, que tiene que aportar, que debata, que debata el presidente, que se atreva a debatir, que lo hagan, que pierda el miedo, haga un plan de trabajo, para que la sociedad, entienda, que usted tiene nivel para debatir, porque si usted no tiene nivel para debatir, no tenemos que perder el tiempo, debatiendo con usted, entonces, yo creo que eso, es lo que tiene que enfocar, la llamada oposición, Claudia, Sí, nosotros somos de opinión, de que, de que la, la campaña política, debe basarse en propuestas, pero también, no podemos cegarnos, ante situaciones críticas, que debemos criticar, la postura de Luis Abinader, de que se está utilizando, los fondos públicos, no solamente la postura de él, también una postura, que tienen varios líderes de exposición, entre ellos también, el doctor Guillermo Moreno, y es importante señalar, que, señores, dar, dar, dar cargos, dar puestos, del Estado, pagados con fondos públicos, para ganar adeptos, para ganar apoyo, para ganar respaldo político, eso es uso, de los fondos, del Estado, para hacer campaña, y hemos visto, como el presidente Aníbal Medina, ha hecho, de verdad que ha hecho, un gran uso, de, de esos mecanismos, para lograr, consolidar, alrededor de él, un grupo de, de personas, que le permitan, avanzar, y de hecho, eso muestra también, la debilidad, y la desesperación, que tiene el presidente Aníbal Medina, que ha tenido que, recurrir a todos esos mecanismos, porque, si él tuviera esa popularidad, tan alta, como él la plantea, no debería entonces, recurrir, a todos esos mecanismos, desesperados, para ganar adeptos, yo entiendo que, el, en el caso de, particularmente, de Miguel Vargas, yo entiendo que, si hubo una, una, una decisión desesperada, de su parte, al él llevar, llevar a un partido, como el partido revolucionario dominicano, un partido, el partido, de mayor antigüedad, de nuestro país, un partido, que era un bastión, del pueblo dominicano, de llevarlo, y convertirlo, básicamente, en una bisagra, del, del PLD, de precisamente, su, su, su enemigo, su antagonista, eso si realmente, fue una medida desesperada, de Miguel Vargas, por, por, por tratar de mantener, su, no su liderazgo político, porque esto no es un tema, de liderazgo político, de mantener, sus intereses, de mantener, sus negocios políticos, eso si fue una medida desesperada. Mira, yo quiero decir, antes de terminar, que casi todos los que están aspirando, con excepción de Luis Abinader, a, a presidente de la república, hombres y mujeres, han sido funcionarios, han sido fiscales, y han sido parte de, han sido diputados o diputadas, y han sido parte de, han llegado, a ser diputados, por alianzas con gobiernos, con partidos mayoritarios, porque por, el mecanismo electoral que hay, solos no salen, entonces aquí, hay una complicidad, y cuando a mí, alguien me quiere decir, que lo va a ser diferente, yo siempre le digo, ponte el espejo de frente, y dime, que tú has hecho, cuando te tocó ser tal o cual cosa, huiste, te fuiste, dejaste la cosa, porque es más fácil huir, y no quedarte, y asumir, yo como juez, como fiscal, como ministro, como diputado, entonces aquí hay gente, con discurso, que la vida era la oportunidad, de hacer acciones, y las acciones, no, no tiene que ser de cristal, y que obviamente, puede ser una persona, que está albergando, toda la esperanza, del pueblo dominicano, y la posibilidad de cambio, y además, más que discurso, y además, un empresario próspero, más que discurso, las acciones, más que discurso, son acciones, y las acciones, demuestran, también, que hay gente, que lamentablemente, no ha sido triunfadora, no ha sido triunfadora, ni en su ejercicio privado, nos vamos ya amigos, en el ejercicio privado, una de las empresas más propias,